Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Revolución Neolítica, trineos de trilla en Grecia 3.000 años antes de lo pensado. Este es un descubrimiento fascinante sobre la tecnología agrícola en la Grecia Neolítica. Vamos a ello. Un reciente estudio liderado por la Universidad de Pisa ha revelado que los trineos de trilla se utilizaban en Grecia ya en el año 6.500 a.C., 3.000 años antes de lo que se pensaba. Esta tecnología, conocida también como Tribulum, se usaba para separar la paja del grano y fue una de las primeras máquinas agrícolas de Europa. Para saberlo, los investigadores aplicaron métodos analíticos avanzados, como la microscopía confocal, a las industrias de Silex. Este descubrimiento nos muestra cómo las primeras sociedades agrícolas europeas innovaban utilizando animales no sólo como alimento, sino también como fuerza de trabajo. El uso del trineo de trilla permitió procesar más grano de manera eficiente y su adopción temprana demuestra que el Neolítico fue un periodo de grandes avances tecnológicos. Brutal. Aníbal y el establo quemado, una historia de los Pirineos. Esta es una historia increíble desde el Pirineo de Lleida, donde se ha descubierto un establo quemado de hace 2.200 años. Un incendio que podría estar relacionado con el paso del ejército de Aníbal durante las guerras púnicas. Resulta que en el yacimiento de Tosal de Baltarga, arqueólogos encontraron los restos carbonizados de un caballo, cuatro ovejas y una cabra, junto con objetos valiosos como un pendiente de oro oculto en una olla. Este estudio, liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona, nos muestra que este establo pertenecía a una comunidad que practicaba la trashumancia. Es decir, que trasladaban estacionalmente el ganado entre diferentes pastos para aprovechar los recursos de pasto disponibles en distintas épocas del año y asegurar así la alimentación adecuada del ganado. Además, este pueblo estaba bien conectado con otras regiones. Y por otro lado, los restos encontrados indican que estas personas consumían leche, queso y guiso de cerdos y cordero. Y la destrucción repentina y la presencia del pendiente de oro sugieren que los habitantes anticiparon una amenaza. ¿Fue Anivan? Cocina prehistórica, lo que descubrimos en vasijas de 7.500 años. Vamos a hablar de la cocina prehistórica en Alemania Central. Y es que un estudio reciente de la UAB ha analizado más de 100 vasijas de cerámica de hace entre 7.500 y 3.500 años. Unas vasijas que nos cuentan mucho sobre cómo preparaban y consumían alimentos nuestros antepasados. Pues bien, gracias a la tecnología avanzada, los científicos han identificado restos de grasas animales y vegetales en las cerámicas. Por ejemplo, han descubierto que en el Neolítico Medio, hace 5.500 años, se empezaron a consumir productos lácteos. Además, en la edad de bronce, hace 4.000 años, las vasijas muestran una dieta más variada, pero curiosamente, los lácteos dejaron de ser tan importantes. Y claro, estos hallazgos nos ayudan a entender mejor las innovaciones culinarias y sociales de las culturas prehistóricas. Fascinante, ¿verdad? Descubre el terrible castigo chino que afectaba a las élites. ¿Te imaginas un castigo tan brutal que incluso las élites sociales no podían evitar? Os voy a contar una historia impactante de la antigua China. Resulta que investigadores desenterraron los esqueletos de dos hombres que murieron en diferentes momentos hace 2.300 y 2.500 años, unos esqueletos de la dinastía Zhou oriental, con esos 200 años de diferencia entre ellos. Pero resulta que ambos presentaban amputaciones casi idénticas en sus piernas. ¿Qué pasó? Pues bien, el doctor Qian Wan cree que estos hombres fueron víctimas de un castigo punitivo llamado Yue, que consistía en amputar partes del cuerpo para avergonzar y castigar a los delincuentes. Y este castigo estaba solo un paso por debajo de la ejecución. Ambos hombres que pertenecían a la aristocracia mostraron signos de haber sobrevivido a la amputación, lo que sugiere que recibieron cuidados médicos adecuados. Esta práctica brutal nos muestra la dureza de las leyes penales en la antigua China y cómo incluso los poderosos no estaban exentos de castigo. ¿Descubren Kanoa Maya usada para viajar al más allá? Este es un descubrimiento arqueológico fascinante. En lo profundo de una cueva submarina en Yucatán, en México, se ha encontrado una canoa maya rodeada de huesos humanos y animales, y lo interpretan como un portal al inframundo. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia han determinado que esta canoa, construida en el siglo XVI, fue probablemente utilizada en rituales sagrados. Los restos incluyen huesos de un armadillo, un perro, un pavo, un águila y un metatarso humano que perteneció a una mujer. Pensad que los mayas creían que las cuevas eran portales al más allá, y los armadillos, con su armadura, simbolizaban protección en el inframundo. Este hallazgo aporta nuevas pruebas sobre las ceremonias mayas y cómo percibían el más allá. Una auténtica ventana a la historia. Me encanta. Descubre una ofrenda maya de siete siglos de antigüedad. Dentro de una caja de piedra, los arqueólogos encontraron 59 navajillas, siete cuchillos de obsidiana y bloques de copal. Y se cree que esta ofrenda, colocada entre 1375 y 1418 d.C., fue utilizada para consagrar una ampliación arquitectónica. Además, los objetos encontrados sugieren que fueron usados en rituales de autosacrificio por sacerdotes y dirigentes mayas. Este hallazgo se hizo en el marco del proyecto Tlatelolco durante la exploración del Gran Basamento. El Gran Basamento, que se comenzó a excavar en 1991, sería el espacio análogo a la Casa de las Águilas Tenochka. De ahí que debió ser el lugar de culto de la élite militar de Tlatelolco. Interesantísimo. Cirugía contra el cáncer en el Antiguo Egipto. Esta noticia es increíble sobre los avances médicos en el Antiguo Egipto. Resulta que un equipo de investigadores, incluyendo científicos españoles, han descubierto la primera cirugía oncológica conocida, realizada hace más de 4.000 años. Y es que en el cráneo de un hombre egipcio de unos 30 años, encontraron marcas de cortes alrededor de un tumor. Y aunque no sabemos si la operación se realizó en vida o después de la muerte, las marcas en el cráneo muestran que los médicos intentaron cortar el crecimiento del tumor en vida o quisieron explorarlo después de la muerte. Y este hallazgo demuestra los intentos de los médicos egipcios por tratar el cáncer. Una auténtica proeza para la época. Así funcionaba la calefacción en el Imperio Romano. Esta es una curiosidad brutal sobre la Antigua Roma. ¿Porque sabías que los romanos ya tenían un sistema de calefacción hace más de 1.500 años? Pues sí, se llamaba hipocausto. Y era un sistema de calefacción a través del suelo. Consistía en una caldera externa donde se quemaba leña y los gases calientes se canalizaban bajo el suelo para calentar las estancias. Y ojo que el suelo llegaba a estar a 50 grados. Este sistema era usado en termas y en las casas de los más ricos. E incluso construían dobles paredes para que el calor también se distribuyera verticalmente. Es increíble pensar que este ingenioso sistema es el antecesor del suelo radiante que usamos hoy. ¿Qué te parece esta tecnología romana? Primates y gerética revelan las primeras secuencias cromosómicas. Esta es una noticia espectacular del mundo de la genética, ya que por primera vez se han secuenciado completamente los cromosomas de seis especies de primates no humanos. Lo que revela una enorme variación en el cromosoma Y, que es un cromosoma que tiene una importancia significativa en la determinación del sexo y la transmisión de características hereditarias en los seres humanos y otros mamíferos. Además, el estudio nos da nuevos conocimientos sobre la evolución humana, enfermedades o la genética para la conservación de simios en peligros de extinción. Estos investigadores han analizado al chimpancé, al bonobo, el gorila, el orangután de Borneo y el orangután de Sumatra, así como un simio menor, el siamán. Este estudio, publicado en la revista Nashur, revela cómo el cromosoma Y ha evolucionado para recombinar consigo mismo y formar palíndromos. Esta estrategia evolutiva permite que el cromosoma Y repare daños y evite la acumulación de mutaciones perjudiciales, garantizando así la integridad y funcionalidad de sus genes esenciales, especialmente aquellos relacionados con la producción de esperma. ¿Por qué nuestros cerebros son más pequeños que hace 100.000 años? ¿Sabías que nuestros cerebros son un 13% más pequeños que los de nuestros antepasados de hace 100.000 años? Pues sí, por ello, los científicos han propuesto varias teorías para explicar esta sorprendente reducción. Algunos creen que el cambio climático hizo que nuestros cerebros se adaptaran para disipar mejor el calor. Otros sugieren que la transición de ser cazadores-recolectores a vivir en sociedades complejas redujo la necesidad de cerebros grandes en cada individuo. También se habla de la evolución del pensamiento abstracto y el lenguaje que hizo nuestros cerebros más eficientes. Y no olvidemos la influencia de la nutrición y la pobreza. ¿Qué opinas de estas teorías? Descubren misteriosa tumba de 28 caballos en Francia. En el centro de Francia han descubierto una tumba con los restos de 28 caballos enterrados hace 2.000 años. Este hallazgo, realizado por el Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva, podría estar relacionado con la Guerra de las Galias. Y es que resulta que los caballos fueron enterrados con mucho mimo, organizados en filas y acompañados de perros. Pero aún no se sabe si fueron sacrificios rituales o víctimas de la guerra. Lo más interesante es que estos caballos eran pequeños, que es una característica de la ganadería gala, y todos eran machos adultos. Y aunque la excavación continúa, los científicos esperan que el análisis de ADN nos dé más respuestas sobre este misterioso entierro. Estaremos atentos. Hayan escondida en el Turuñuelo una escena de batalla de guerreros de hace 2.500 años. Este es un descubrimiento arqueológico impresionante desde el yacimiento tartésico de casas del Turuñuelo cerca de Guareña, en Badajoz. Resulta que las excavaciones recientes, los arqueólogos han desenterrado una increíble escena de guerreros en plena batalla, grabada en una placa de pizarra. Una escena que tiene 2.500 años. En esta, cuatro guerreros con vestimentas y armas detalladas han sido revelados dándonos una visión única de la vida militar en Tarteso. Pero eso no es todo. También se ha descubierto la monumental puerta este del edificio tartésico. Una fachada de más de 3 metros de altura, que aún se mantiene en pie. Este acceso principal conecta con un extenso patio de pizarras y un pasillo empedrado que separa al edificio principal de una serie de estancias llenas de materiales fascinantes. Entre estos hallazgos destacan lotes de cerámica, herramientas de hierro y marfiles. Pero lo más sorprendente son las pesas de telar en proceso de fabricación que nos revelan la artesanía del tejido de la época. Los investigadores del CSIC, Esther Rodríguez y Sebastián Celestino, han destacado la importancia de estos descubrimientos para entender mejor los procesos artesanales y la organización espacial en Tarteso. Impresionante. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias.